Así que... Tú eres el personaje que tendremos el año que viene, ¿no? Sí. Soy Anders. Estaba deseando trabajar en uno de tus juegos. Ese es el espíritu. Jeje, sí. Creo que estás listo para unirte a la Resistencia. ¿De... ¿De qué Resistencia hablamos? ¡La Resistencia! ¡Sorpresa, Madafaka! ¡Sorpresa, Madafaka! ¡Sorpresa, Madafaka!